¡Hola familia bonita! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper, súper, súper bien y bienvenidos a un nuevo video. Estoy súper contenta de tenerlos en otro video más conmigo. Ya saben que ese amor que ustedes me dan, solo ustedes saben darlo, ustedes me entienden. Pero bueno, como ya te diste cuenta con el título del video o la miniatura, hoy me vas a estar ayudando a transformar mi carrito de básicos. Lo voy a poner generalizado porque tengo que de maquillaje, que de skin care, que de cabello, que plancha, que tenaza, que mil cosas. O sea, ahorita no hay un orden, entonces no lo puedo como clasificar porque la neta no tengo ni idea que tengo en ese carrito. Y hoy vamos a acomodar todo para que este carrito se vea chulo de bonito, ya saben cómo. La familia bonita me tiene que ayudar, como ustedes saben, son mis cómplices para todo. Y hoy me van a estar ayudando en esto. Así que no quiero hacer más larga la intro y sin más bla bla bla. ¡Comencemos con el video! Les presento a mi carrito desorganizado, pero quiero que quede bajo evidencia en este video el desmadre que es. Así que les hice unos clips para que ustedes puedan ver y juzgar el antes, para que después se sorprendan con él después. Así que, ¡corran los clips! ¡Comencemos! Creo que el primer paso de aquí es botar todo del carrito para poderlo clasificar, organizar, limpiar, depurar y luego organizar. ¿Están de acuerdo? Así que vamos a sacar todo de esto. De solo pensarlo estoy cansada, pero bueno, vamos a empezar. Les voy a ir contando un poco de las cosas. Maquillaje, brochas, más maquillaje, más maquillaje, más maquillaje. Una tenaza que utilicé el fin de semana y vean, o sea, ni siquiera fui como para volverlo a meter a su lugar. Pasadores, tengo mi guante de la tenaza. Ok, estas cajitas ya las había comprado para poder meter aquí los pasadores y las liguitas y que fueran como de mejor acceso. Y obviamente este rosa me encantó, así que tenía que comprarlos. El siguiente es este espejo, pero yo creo que este espejo se va a tener que ir porque la verdad ni lo utilizo. Tiene para cargarse y aquí se prende la luz. La verdad se me olvida hacerlo y no sé, como que ya no me convence. Así que voy a ver a quién se lo regalo, que lo aproveche mejor y le guste tanto como me gustaba a mí. Una cinta de medir, más listones, ligas y pasadores. Hemos terminado con la parte de arriba, así que vamos a sacar la parte de en medio. Creo que cometí un error al ponerme negro porque creo que va a terminar lleno de polvo, pero bueno. Listo, me tuve que voltear porque se empezó a obscurecer como el ventanal y ya me había oscura. Aquí prácticamente tengo una mascarilla, tengo esmaltes, pestañas, tengo serum, que este fácil tiene 2-3 años, así que este ya no sirve. Aquí tengo vinagre de manzana, aceite de ricina, tengo mi aparato para medirme el azúcar, tengo quita esmalte, más liguitas, spray, tengo dry shampoo, tengo crema, tengo shampoo para bebé para mis brochas, aceite de ricina, tengo solución para los pupilentes, que los cuales hace mucho no uso, entonces va a estar como vencido. Mascarillas de pelo, de cara, incluso tengo de pies. Aquí tengo todo lo de mis pupilentes, como los case. Aquí tengo mi tapetito, puedo lavar mis brochas súper a gusto. Tengo mis botecitos con algodón, tengo ligas de cabello, muchas ligas. Liguitas y pasadores y listones. Y en esta caja que me da miedo hasta abrir, porque está cayendo un montón de polvo, tengo mi plancha, mi otra tenaza y mi maquinita de depilación. Qué guapo va a quedar el carrito. Listo, ya el carrito quedó limpio, la verdad estaba atascado de polvo, como no tengan una idea. Quiero comenzar a ordenar los productos y les voy a presentar las cajitas que Guillermo me regaló. Son estas cajitas, como ven son como las otras, pero estas sí traen tapa. Vamos a empezar a organizar aquí los productos, tengo cuatro cajas de estas que mi plan es ponerlas, no sé. Para comenzar quiero checar todos mis esmaltes, porque la verdad hace mucho, mucho tiempo que no los uso. La mayoría de ellos ya están chiclosos, entonces nos va a tocar tirarlos a la basura. Listo, ya los acerqué, pero quiero que vean en varios cómo es que se hace, como que se parte, ¿ya lo vieron? Vamos primero con la otra cajita que es esta. De esta utilizo mucho el spray. Este es una crema de Lebel, yo creo que ha estado echado a perder. Sí, me lo traje desde Aguas. Mi abuelita, o sea, mi tita, vendía Lebel, creo que desde esa fecha. O sea, esto ha de tener unos ocho años. Pero bueno, aquí tengo dry shampoos, tengo uno de Marc Anthony y tengo otro de la marca Freeman. Tengo un suavizador de calzado. ¡Oigan a la señora! Shampoo de bebé, obviamente, para limpiar las brochas. Tengo aceite de ricino, este me lo pongo en las pestañas. Les voy a dar un tip. Para tener las pestañas más largas, yo lo que hacía era con uno de los cepillitos como de Rimmel que venden así como solos. Yo lo meto en esta partecita de aquí y lo pongo como si fuera Rimmel. Me voy a dormir, en la mañana me lavo súper bien la cara y todas las noches lo apliqué. Es un súper tip de forma natural para que tus pestañas crezcan. ¡Ay, oíla! ¡Ay, no! No, rápido alivio de la acidez estomacal, aluminio, magnesio, dimeticona. Esto está totalmente nuevo, o sea, vean. Quiero ver si se enfoca, está totalmente cerrado. Y venció el 19, el año 19, o sea... ¿Saben la felicidad? ¿Qué es esto? O sea, ¿ustedes encuentran billetes? Ustedes me encuentran billetes de 500. Este es mío, no me lo va a quitar Guillermo, obviamente. ¿Saben qué son? Oigan, me encuentro... Voy a limpiar más seguido porque esto no se encuentra. ¡Ay, como le hacen las viejitas! Mis favoritas. Muy buena. Aquí tiene como una especie como de crema para peinar, entonces uno se lo aplica, se hace un chonguito y es el momento de ponerse como la gorrita de baño. Pero uno cuando se lo quita, se lo enjuaga, se baña y uno se le seca el pelo, queda espectacular. Tengo estas tres mascarillas de la marca Pons que me encantan porque son como hidratante, fresca. La nueva línea que sacaron, las cremas son súper buenas. Y por último, esta mascarilla de la marca Freeman. Pero esta es una mascarilla exclusivamente para las niñas porque es una mascarilla para nuestras boobies. Darle una buena suavidad e hidratación a nuestras boobies. Sí que sí, así que si quieren, es una súper buena marca. Este es el segundo paquete que compro y lo trato de aplicar una vez al mes solamente, pero te dejan las boobies bonitas de bonitas. Así que, recomendación. Ok, voy a empezar a acomodar en estas cajitas que les dije, los pasadores y las liguitas. En esta cajita voy a poner como todo lo que utilizo más, que son mis liguitas, mi peine. No sé si incluso poner mi glucómetro. Y aquí van a quedar como mis básicos que siempre utilizo. En otra voy a meter todas las... ¿qué se llama? Las mascarillas. En la parte de las mascarillas voy a guardar para lavar mis brochas. Creo que en donde están las pestañas y los esmaltes voy a guardar lo de maquillaje de Halloween, porque pues también no es algo que utilice mucho. Creo que la parte de depurar y organizar los básicos que estaban como regados, creo que ya quedó. Me voy a brincar después al maquillaje, pero antes quiero mostrarles cómo acomodé las cajitas. Así que en este coloqué las pestañas, los esmaltes, el aceite de ricino, limas, cortaúñas, maquillaje de Halloween. Y lo voy a poner hasta abajo porque es algo de lo que no uso muy seguido. En el segundo coloqué las mascarillas, todas mis mascarillas, el tapetito para limpiar mis brochas, otra mascarilla. Todo lo que tenga que ver con mascarilla lo voy a poner aquí. En este coloqué mis liguitas, mi glucómetro. Voy a poner también los dry shampoos acostados, porque esos la verdad los utilizo mucho. Ok, hasta eso no tuve que tirar mucho. Porque la verdad esto del maquillaje como que sí me lo tomó de suma importancia. Así que esto sí lo trato como de estar haciendo cada 3-4 meses, máximo 6. Así que voy a acomodar las paletas y eso. Y al final voy a lavar las brochas, las voy a dejar secando. Y les voy a dar un lugar únicamente para cuando estén secas, guardarlas. Y listo. Voy a colocar aquí esta mochilita de maquillaje. Creo que se va viendo bien, o sea, ya es más acomodado. Los otros dos botecitos los voy a poner aquí abajo. Nuestras letras del pizarrón lo voy a poner aquí. Oigan, creo que hemos terminado con el carrito, creo yo. Le voy a dar una pasadita a los clóset a ver qué me ha faltado guardar. Pero sí, me falta lavar brochas, así que vamos a lavarlas rápido para que ustedes vean cómo es que yo lo hago. Perfecto, hemos terminado. Ya me fijé y realmente ya no hace falta nada más. Me gustó mucho el resultado, aunque realmente me atasqué de polvo. Me gustó mucho el resultado porque creo que ya voy a tener todo más a la mano. Y eso me agrada aún más. Aparte que realmente se ve como más acomodado, más organizado. Pero antes de despedirnos, te quiero dejar unos clips del después para que tú solito juzgues tan impresionante cambio. Así que corren los clips. Ahora es momento de despedirme de ti, pero espero te haya gustado mucho este video. Porque a mí me encantó la transformación, ya vieron el después y no me van a dejar mentir. Que la verdad estuvo impactante de todo mi desmadre a que quedara así de bonito. 10 de 10, la verdad no me van a dejar mentir. Pero espero que también te sirva de inspiración para que vayas a ese lugar de básicos. Y revises que realmente todas tus cosas que tengas ahí te sirvan. No estén caducas, que realmente las utilices. Pero bueno, me estoy extendiendo mucho. Antes de irme, recuerda que te invito a suscribirte si es que no lo has hecho. Es muy fácil, muy rápido. Solo dale clic en el botoncito rojo de aquí abajo. Activa la campana de notificaciones. Así YouTube te avisa cada vez que yo subo un nuevo video. Recuerda darle like a este video si es que te gustó y te gustaría que estuviera haciendo más así. Tengo un closet de blancos que también es un desmadre. Un closet principal que también es un desmadre. Un closet de visitas que también. ¿Para qué les cuento? Aquí hay mucho que ordenar y me encantaría seguirse los compartiendo a ustedes para que les cause esa inspiración. De decir, si Majo pudo, yo también. Así que vamos a limpiar juntos. Pero bueno, también te quiero invitar a seguirme en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo por aquí abajo. También te las dejo en la cajita de descripción. Y por allá nos vemos más seguido. Pero sí, recuerda que te quiero un montón. No sabes cuánto. Y te quiero ver en el siguiente video. Bye familia bonita.